Nos encontramos en el Parque García Sanabria que va a ser el escenario el próximo 21 de septiembre de la carrera nocturna Planilunio. Va a tener lugar en el entorno de lo que sería la noche del Planilunio en Santa Cruz de Tenerife. La carrera costará de dos vueltas a un circuito de 2.600 metros aproximadamente con salida y meta en el Parque García Sanabria. Recorreremos las partes más importantes del casco urbano de Santa Cruz de Tenerife y en ellas se darán cita los corredores, tanto corredores amateur como corredores profesionales. Los primeros recorrerán los 5.200 metros en aproximadamente 15 minutos pero en cambio los aficionados como yo tardarán más de media hora e incluso una hora. Invitamos a todo el mundo a que venga a participar, a disfrutar de esta noche en Santa Cruz de Tenerife y que después de la carrera pueda disfrutar de lo que sería la noche del Planilunio. Podemos hacer la inscripción física en Deportes Guzmán en La Laguna, Deportes Lobero en Santa Cruz y Base Deportes Salud en Santa Cruz también en la tienda del Barrio de la Salud. Para hacer la inscripción online podemos acceder a la página web de la sociedad de desarrollo www.sociedad-desarrollo.com Invitamos a todos los santacruceros y a todos los tinerfeños a que vengan a esta carrera que sería la primera carrera nocturna en Santa Cruz de Tenerife. Es distinto correr por la noche, queremos que sea una fiesta, entonces nos hace falta que nos apoyéis y que vengáis todos a disfrutar de una noche diferente y de una forma de correr diferente en Santa Cruz de Tenerife. ¡Gracias!